El es Nicolás, lo conocí cuando tenía un año de edad. Él vino con su abuela, que está aquí presente, y su mamá, lo trajeron, porque se cayó, se golpeó la cabecita y murió. Estaba sentadito en una puerta de la salida de la cocina y como que se cayó así, como que se cayó. Y ya cuando corrió mi esposo a decirnos que el niño sabe qué tenía, entonces corrimos a agarrar al niño y le hablábamos y le hablábamos y el niño no nos respondía. Y corrimos a ver un doctor allí, pero no estaba. Y nos dijo, luego ya nos lo encontramos, no, dijo, llévense el niño, dijo, a ver a Huiceo, a ver a dónde se lo lleva. Y agarramos la camioneta de mi esposo y nos venimos, corre, corre, y les dije yo que aquí con la doctora, más cerquita. Y ya íbamos entrando y yo, doctora, doctora, el niño, pues, mire cómo lo traemos. Y nos lo quitó rápido la doctora y la doctora le empezó a hacerle como masajes, no sé. Y ya el niño fue cuando ya revivió. Lo llevaron con un médico, ya le habían hecho varias maniobras de desesperación, los familiares, es entendible, ellos se desesperaron. Le pusieron agua fría, le rezaron, le lloraron, lo agitaban. Y el niño, pues, claro, no respondió, entonces desesperado lo llevaron a su centro de salud. El médico, requieren que no se encontraba. Después en el camino lo encontraron al médico y le dijo al niño, lo lamento, falleció. Si gustan llevarlo a un hospital de Morelia. Y dijeron, está muy lejos, lo llevamos a Huiceo con la doctora Angelina. Y lo trajeron. Cuando yo lo recibí y lo exploré, no tenía signos vitales, estaba flácido, estaba amorazado con signos ya de muerte. Afortunadamente no usé ninguna maniobra de animación. Lo único que pensé es en hacerle la terapia de regeneración celular, o sea, terapia René May. Cerré un poquito mis ojos, hice una plegaria a Dios, a los ángeles, y mandé un mensaje al señor René, de que por favor, dijera a sus ángeles que regresaran a ese niño. Tenía aproximadamente un poquito más de un minuto haciendo la terapia cuando el niño lloró de una manera muy fuerte, como cuando los niños nacen, no como cuando los niños uno lo reanima. Hubo mucha emoción, mi corazón se aceleró, estaba a lo máximo de la emoción. Muchas personas que estaban esperando también su turno para la terapia, algunas lloraron de emoción, estaban diciendo esto es un milagro, estaban fascinadas por ese evento. Entonces Nicolás, a los pocos minutos después de terminar la terapia, la terapia la terminamos haciendo, él llorando. Cuando ya terminé la terapia, se lo entregué a su mamá, la mamá le empezó a dar seno materno, y él estuvo bastante bien, lo observé algunos minutos más, y empecé a decirles a los familiares que fueran, lo bañaran porque venía todo mojado, y que regresaran después para darles terapia a ellos y observar cómo estaba Nicolás. No necesitó ningún medicamento, no necesitó ningún estudio, el niño está perfectamente, no tiene ningún dato de daño cerebral, es un niño muy listo, muy inteligente, y es un verdadero milagro de vida. Pero algo más importante todavía, el señor René, el 30 de septiembre, el mes anterior, que le estábamos festejando su cumpleaños en Morelia, me dijo, tengo ante mí a una terapeuta de muy alto nivel, entonces dije, esto no es para mi hijo, esto es un compromiso para mí. Y yo le dije, estoy muy contenta, yo había dado como mis terapias en ese mes, él estaba muy contento también, y yo le dije, estoy muy feliz, me dijo, no, más. Y pronto, un testimonio que marcará su camino de fe. Efectivamente, eso ha marcado mi camino de fe. Siempre he tenido mucha fe en la terapia, siempre la doy con mucha emoción, pero de verdad eso fue algo maravilloso. Cuando yo iba en el carro, me iba escribiendo un mensaje al señor René, él estaba en Monterrey, este día, y cuando yo estaba escribiendo mi mensaje, entra un mensaje a mi celular que decía, mi saber sigue ayudando con amor, beso desde Monterrey. Y yo le dije, oh, si eso ya me lo había dicho él el 30 de septiembre. Y dije, que emoción. De todas maneras, te tiene un mensaje, y lo tengo aún grabado en mi celular. Y de verdad esto ha sido algo muy importante para mí. Cada vez, es más, tengo muchos testimonios, pero siempre se descubre algo, se redescubre algo, se vive, se revive. Y es muy interesante este trabajo, porque para mí como médico es bastante maravilloso no agredir a las personas con tanto medicamento, con situaciones que uno lastima. Y sin embargo, esta técnica es maravillosa, porque no lastima nada. El principio de la medicina es no hacer daño. Primum non nocere. Y sin embargo, pues, sí lo hacemos de manera involuntaria. Y sin embargo, la terapia es tan maravillosa, es una técnica sencilla, muy fácil de aplicar, pero necesita mucho amor y poner todo su entusiasmo uno en esta labor. Gracias. 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 Gracias.